Buenas tardes. Nuestro invitado hoy es bastante conocido por toda la audiencia de la Ocho Burgos. Lleva más de 10 años en su cargo. Es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Buenas noches, José Luis, y bienvenido. Buenas noches. Te iba a dar la felicitación inicial por el Madrid, que ya está a punto de ganar. Bueno, estábamos bastante mejor que hace tres semanas. Todavía están las espadas en todo lo alto y ya veremos, a ver si nos dan alguna otra sorpresa. Hombre, no, pero el equipo de Zidane está lanzado. No esperábamos hace dos meses que fuéramos a llegar a esta situación. Podemos ganar la Champions. Y la Champions ha tocado el equipo que estaba previsto. Bueno, pero quedan tres partidos muy duros aún. No es duro. El City ahora está jugando bien. Quedan dos partidos. Es un equipo muy correoso, como todos los ingleses. Y luego tenemos una final que todos querríamos que fuera la final española, pero está el Bayern Múnich, que es uno de los equipos más fuertes de Europa. Entonces, está complicado todavía. Bueno, pero el Atlético tiene que resarcirse de ese famoso final de la Copa Europa. Dicen que le debe dos Copas de Europa a la historia. Y a todos nos gustaría que en alguna ocasión, pero cuando no esté el Madrid por medio. O sea, que el fin de semana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se irá al Madrid. Sí. Y entre semana cuando toca. Entre semana también. Esos días están marcados en la agenda. Eso es obligación de primer orden. Bien. Yo también hago lo mismo con el Sporting, pero sufro un poco más. Parece que la justicia, al igual que el Madrid, se está cogiendo aire y que no hay ningún tema que ahora mismo se cuestione que diga que no lo ha cogido por los cuernos. Es decir, que es la que está ahora mismo sacando el país adelante o al menos echando a los corruptos a la calle. Pues yo creo que los jueces españoles están dando un ejemplo de responsabilidad y de trabajo importante. Yo creo que de esto debe de tomar muy buena nota la sociedad y también, por qué no, la clase política para que el Poder Judicial, de una vez por todas, sea el tercer poder del Estado con plena igualdad de condiciones en relación con los otros dos. Pero hace no muchos años se pensaba más que la justicia estaba politizada. Pues ya hemos visto que no. Hay que distinguir, y yo siempre lo he dicho, el juez cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado, cuando ejerce la función jurisdiccional que le encomienda la Constitución, que es un juez plenamente independiente, convenientemente formado, está a la altura de su entorno, del entorno europeo en el que nos toca vivir y yo creo que podemos presumir de una de las mejores justicias de Europa y, por tanto, del mundo. Y, en segundo lugar, hay que distinguir eso de los órganos de gobierno del Poder Judicial que arrastran la mácula de cierta apariencia de politización desde 1985 en el que se cambió la letra de la Constitución y, en una enmienda de última hora, el Partido Socialista, en aquel momento en el gobierno, modificó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y ha determinado, si no una politización, si una cierta apariencia de politización que no es buena en absoluto. Lo que sí se sigue diciendo es que el castigo a los corruptos sigue siendo menor que aquellos que roban una manzana en una tienda, por poner un ejemplo un poco exagerado. Hombre, los castigos están previamente previstos y tipificados en el Código Penal, la ley la hace el legislador y es el que debe de hacer un examen verdadero de conciencia para ver si esto es o no cierto. Lo que yo puedo asegurar es que los jueces y todo el aparato de la Administración de Justicia, que es, en definitiva, la que da el sustento a los jueces a la hora de cumplir su función, emplean todo el rigor necesario para que el peso de la ley, la que sea en cualquier momento que toque, sea la que previamente ha establecido el legislador. ¿Y cree que están muy presionados ahora mismo los jueces? Yo creo que yo no he participado, he tenido noticias de presiones, por importantes que hayan sido los casos en los que he intervenido como juez. Y estoy absolutamente convencido que, aunque las hubiera, el juez español sabría resistirlas perfectamente. Eso que se preparan así a la hora de hacer las oposiciones. Pues cuando una persona afronta un periodo de selección tan duro como el de la carrera judicial, con varios años de oposición, no solamente se prepara desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, sino que se apropia, coge un bagaje de responsabilidad, de sacrificio, de esfuerzo. Usted imagine que lo que es estar estudiando, preparando un temario generoso de oposición durante tres, cuatro o cinco años. Pues la persona que lo afronta es que quiere ser juez con toda su ilusión y con toda su alma. Es decir, verdaderamente afronta una carrera profesional, vocacional, como es la judicatura. ¿Qué talante hay que tener? Porque cuando uno acaba la carrera de derecho y quiere hacer las oposiciones, siempre se plantea, aparte por el lado de la notaría, el registro, si es juez o fiscal, ¿no? ¿Qué cambia en el talante para elegir esa...? Pues, vamos a ver, yo además tuve la suerte de cuando participé en las oposiciones, ya hace más años de los deseados, estaban separadas las dos carreras. Así como ahora es una misma oposición y los primeros números eligen uno u otro destino, en mi época estaban separadas, eran dos accesos distintos. Y yo saqué las dos y me encontré en el último momento que, pese a mi vocación judicial forjada a lo largo de la oposición, pues claro, en el último momento dudas. ¿Por qué? Pues porque el juez va a un pueblo, porque el juez trabaja solo en su juzgado, es una isla, tiene una responsabilidad enorme. Muchas veces hay juzgados únicos, vean, en la provincia de Burgos, por Lerma Salas, Briviesca, que hay un único juzgado, al frente del cual está un juez que está de guardia permanente. En cambio, pues la leyenda de la fiscalía, aunque algún fiscal se me enfade, es que vas a capital de provincia desde el principio, tienes unos emolumentos incluso superiores, por eso trabajas bajo las directrices de un jefe que te da las órdenes y por tanto tu responsabilidad está limpia de polvo y paja, y estás en una fiscalía con mucha gente. Pero es el malo de la película. Puede ser, bueno, yo no lo creo, el fiscal tiene una función que es velar por la legalidad y en aras de esa función, pues ejerce su trabajo. Yo debo de reconocer que en aquel momento hubo unos días que dudé y al final dije, pero vamos a ver, si tú has afrontado este periodo con la ilusión y con la vocación de ser juez, pues ahora que lo tienes aquí no vas a renunciar por unos elementos de comodidad que luego no fueron tales, porque el primer destino, que fue un pueblo asturiano que llevo todavía en el corazón, como fue Grau, pues fue una de las épocas más maravillosas de mi vida. Y estaba con un compañero, porque no era partido único, no era juzgado único en ese partido, estábamos dos jueces, con la ilusión de los 27 años y verdaderamente no renunciaría a ese pasado por nada del mundo. Y ahora que es presidente del DSJ, que lleva ya más de 10 años presidiéndolo, que la acaban de reelegir desde el Consejo General del Poder Judicial, ¿cuál es su objetivo? Pues mi objetivo es concluir una etapa, una apuesta por la modernización de la justicia que empecé hace 10 años ahora, cuando tomé posesión de mi cargo allá por julio del 2005. Yo creo que los burgaleses entenderán, si digo, que la justicia en aquel momento estaba un poco como el edificio del TSJ, aunque es un ejemplo muy paradigmático. Y fue mi primer afán conseguir que la sede del TSJ de Castilla y León fuera todo lo digna que los ciudadanos se merecen. Y yo creo que hoy podemos presumir de un edificio moderno, funcional, que tendrá algún fallo, algún defecto estético que nos ha disgustado a todos los burgaleses, pero que verdaderamente es un motivo de envidia para todos los jueces de este país. Pues un poco lo mismo que pasó con el edificio. Yo me he propuesto modernizar la justicia en el resto de necesidades que tenía las nuevas tecnologías. Eran una entelequia en aquel momento. Y desde hace 7 o 8 años, las nuevas tecnologías en el ámbito judicial de Castilla y León son casi de uso cotidiano. Por ejemplo, ¿cuántos juzgados le faltan a usted en Castilla y León? ¿Cuántos me faltan? La sala de gobierno, cuando el Ministerio de Justicia creaba juzgados, ya venía pidiendo hace 5 años la creación de 40, 40 entre juzgados y plazas de magistrado en órganos colegiados. Yo creo que si apostamos por seguir con este modelo de planta judicial que tenemos, por los partidos judiciales tradicionales, debemos hacer un estudio profundo, porque hay que entender que desde hace 5 años, por razones presupuestarias, el Ministerio de Justicia no ha creado un juzgado nuevo. Y hay partidos judiciales dentro del territorio, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina del Campo, Benavente, fundamentalmente, que necesitan un tercer juzgado. Y luego hay capitales de provincia donde hay órdenes jurisdiccionales necesitados de que se creen nuevos órganos. O sea, los 40 los mantendría, la necesidad de 40 plazas. Sí, por descontado. Yo creo que serían necesarios algunos más. Pero es hora de, ahora con la presentación de la memoria dentro de unos días, tendremos una ocasión de dar una vuelta a esta cuestión, de volver a hacer un estudio serio y en profundidad, y volverle a plantear al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia cuáles son nuestras necesidades. Antes se lamentaba un poco del cambio en la constitución de la elección de cómo se elegía al Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo lo elegiría usted? Es que han dado, es el sistema de designación... Porque ahora hay elecciones de nuevo. Y cada partido lleva unas propuestas de... Yo creo que los 12 vocales judiciales deben de ser elegidos por los jueces, tal y como decía la Constitución. Y tal y como decía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980. Yo creo que somos el único gremio, la única profesión, que no tiene capacidad de atribución para elegir a sus representantes. Y yo creo que es bueno que al Consejo General del Poder Judicial vayan los jueces que quieren los jueces. Pero eso lo defiende un partido solo. Yo no sé quién lo defenderá. Yo creo que no lo defiende ningún partido. Porque el partido político que en sus programas electorales ha llevado esta propuesta, el recuperar el sistema judicial de elección, cuando ha llegado a responsabilidades de gobierno, se ha olvidado de esta promesa. O sea, que al final siguen queriendo ejercer una cierta presión sobre eso. Yo creo que es muy tentador siempre para la clase política el intentar controlar al tercer poder del Estado. Aunque por este mecanismo no lo consigue. Nos hace a todos un flaco servicio. Porque da esa cierta apariencia de contaminación política que luego no existe. Al tercer poder del Estado, ¿cree usted que le considera el tercer poder del Estado? Rotundamente no. Es decir, no hay una igualdad entre los tres poderes ni desde el punto de vista protocolario simplemente, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista presupuestario. Es el único poder del Estado que no tiene autonomía presupuestaria. Nosotros cada vez que necesitamos un funcionario en un juzgado, un ordenador en un tribunal, tenemos que llamar a la puerta del poder ejecutivo. Y esto es verdaderamente trágico. Porque igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen esa autonomía presupuestaria para un control verdaderamente auditado por las Cortes Generales, decidir sobre su destino económico, el poder judicial yo creo que no debe de ser menos. La verdadera independencia se conseguiría cuando el poder judicial no tenga que llamar a la puerta del poder ejecutivo de turno para conseguir sus medios para trabajar. Yo lo he escuchado en alguna ocasión que no era partidario de las transferencias, no por no que hubiera transferencias, sino por el hecho de que la mitad de las comunidades autónomas tienen transferencias y la otra mitad no. Con lo cual hay desigualdades entre ambas. Yo es que creo que hay competencias que nunca debieran de haberse transferido a las comunidades autónomas. Y desde luego como educación o sanidad yo creo que la justicia es el ejemplo paradigmático. Por una sencilla razón, porque la Constitución establece que como único poder para todo el Estado, el único poder que es unitario para todo el territorio del Estado es el poder judicial. Es ilógico que estén fragmentadas las responsabilidades para dotarle de medios. Yo creo que es una competencia que nunca se debiera de haber transferido. Ahora bien, usted dirá, pero si usted se ha pasado la vida reclamando la asunción de competencias por parte de la Junta de Castilla y León, pues porque me parece que debiéramos estar en pie de igualdad. Si hay 11 o 12 comunidades autónomas, ahora me parece que son 12 las que han asumido las competencias en materia de justicia, pues yo creo que los demás debemos de estar en las mismas condiciones. Pero también es consciente que con Montoro al mando de Hacienda y con los 200 millones de euros de déficit que tenemos, nunca va a tener transferencia a la justicia en Castilla y León. No, pero y mucho antes de Montoro también el panorama era incierto en ese sentido, con lo cual no hay que echar la culpa a una u otra persona, sino a la voluntad política de asumir algo. Llegó a haber un consejero de justicia. Bueno, tenía otra cosa adelante, otro titulito, pero era de no sé cuánto y justicia. Y se ha desaparecido. Era un momento en el que todos pensamos que se iba a dar el paso de asumir las competencias. Luego ya se vio que, y yo lo entiendo, que al Poder Ejecutivo Regional no le ha interesado o ha entendido poco operativo el asumirlas. Tendrán probablemente sus razones y yo las admito. Desde el Tribunal Superior de Justicia están potenciando mucho el tema de la violencia, los juzgados de violencia de género. ¿Ya están instaurados en todas las provincias? Vamos a ver, en todos los partidos judiciales hay un juzgado que conoce de manera exclusiva los asuntos de violencia. Pero como tal, el juzgado exclusivo y excluyente solamente tenemos en Valladolid y en Burgos. Dos juzgados que en exclusiva conocen los asuntos de violencia de género y no conocen de ningún otro. ¿Cuándo cree que postan todas las provincias? Yo creo que en las cuatro capitales de mayor volumen de registro de Castilla y León, que son Valladolid, Burgos, León y Salamanca, debiera de existir un juzgado de violencia de género. Y si el Ministerio de Justicia volviera a la política de creación de juzgados, desde luego que desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia serían de los primeros en ser reclamados. Porque yo creo que es una lacra que padece la sociedad actual y que todos los medios son pocos para tratar de acabar con ella. ¿Cree que todo el esfuerzo que está poniendo desde la justicia está logrando de alguna manera concienciar más a los ciudadanos? Pues yo creo que es un tema efectivamente como apunta de concienciación y sobre todo de educación. Yo creo que se debe de hacer un esfuerzo no solamente desde las escuelas, sino desde las familias. Porque todo lo que no sea concienciar al niño no impedirá, no evitará este problema por muchas medidas judiciales que se pongan. Nosotros desde el Tribunal Superior de Justicia hemos puesto nuestro granito de arena y hemos no solamente ofrecido respuestas penales, respuestas judiciales a la Comisión de los Delitos, sino que hemos tratado también de llevar a cabo esta labor formativa y en Burgos el año pasado yo recuerdo que hemos hecho una serie de jornadas de violencia, menores, con alumnos de distintos centros de educación, de enseñanza de la ciudad, para tratar de llevarles este mensaje. Porque todavía los chavales se creen un poco por encima de las chicas, ¿o no? Pero es que si todos, si desde casa no colaboramos para decirles a nuestros hijos que este es el ABC de la sociedad del siglo XXI y que la igualdad entre los sexos debe describirse con mayúsculas, no conseguiremos que los críos piensen lo contrario. Eso cuando se ponga... Yo me acuerdo que mi madre nos ponía a todos a limpiar el polvo y a hacer las camas. Y eso era un poco chicos y chicas. Por ahí se debe de empezar. Cambió el ministro. ¿Se siente más escuchado con el ministro en funciones actual que con...? Yo me he sentido escuchado por todos los ministros. He conocido a cinco ministros hasta ahora, desde Juan Fernando López Aguilar a Rafael Catalá, al ministro actual, pasando por Mariano Fernández Bermejo, por Camaño y por Alberto Ruy Gallardón. Y como soy una persona tenaz y cuando quiero que me escuchen voy allá donde me tienen que escuchar, me he sentido escuchado por todos. Y desde luego por los dos últimos ministros también. Yo creo que el anterior tenía fama de no escuchar. Yo creo que la experiencia que he tenido con él ha sido magnífica. Tanto las veces que he estado con él en Madrid como las veces que ha venido a Castilla y León por algún evento. Y no tengo ninguna queja de ninguno. Pero el próximo ministro, sea el que sea, que no sabemos todavía ni de qué partido va a ser, ni de dónde... ¿Qué le pediría? Le pediría que... Que atienda, que en su responsabilidad de dar medios a la justicia que haga un esfuerzo importante para aumentar el presupuesto en materia de justicia, en los presupuestos generales del Estado y para dotar a la justicia de los elementales medios que hay en otros ámbitos de la administración. Si yo no pido más que lo que hay en la agencia tributaria o lo que hay en la seguridad social... Eso es un poco más complicado. Compararse a la agencia tributaria es un poco más complicado. Pues hasta que el Estado no se conciencie de que el poder judicial, de que la justicia es un valor en sí mismo considerada, porque de la justicia depende la seguridad jurídica, la rapidez con la que se celebra un juicio, el grado de formación que tiene un juez para resolver un caso verdaderamente complicado. El inversor internacional no desembarcará en nuestro país de modo pleno, porque no verá garantizadas sus expectativas. Estos años hemos conocido cosas que no conocíamos ni que existieran, como la UCO, la UDEF, en fin, una serie de servicios, entre comillas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado que están al servicio de la justicia, prácticamente. O sea que no sé si hayan ampliado o no... Yo ya he empezado esta entrevista diciendo que creo que el poder judicial y todos los que colaboran con el poder judicial en España están muy a la altura del entorno europeo en el que vivimos. Yo me siento verdaderamente satisfecho de los jueces españoles. Usted ha estado en Cataluña cuando escuchó a Puyol decir qué es eso de la UCO y tal. ¿Qué pensó? Bueno, eso lo ha dicho mucho tiempo después de venirme yo de Cataluña. Le he oído decir cosas peores. Pero esperaba todo el caso Puyol porque en los años que se sabía en Cataluña. Ahora es muy fácil decirlo, pero hay casos que se ven venir desde hace muchos años. Lo triste es que no solamente son en Cataluña. O sea que ahí había un cierto... En fin, incluso también en el ámbito judicial... Desde que se destaparon casos muy conocidos, el caso Prenafeta, el caso Alavedra... Pues se veía que aquello... Que ahí había algo. Se tardó un poco, de todos modos. Pues lamentablemente. Usted también pretende... Bueno, pretende la justicia en general porque ha puesto la fecha del 1 de la de 2016 a partir de que no haya papel, el famoso papel cero. Pero la experiencia dice que hay más papel que nunca. O sea, que es muy difícil en Asturias... Vamos, se han tenido que comprar impresoras porque es que... En fin, la gente sigue... Aunque reciba la información telemáticamente, lo imprime todo. ¿Cree que nos vamos a cambiar un poco de mentalidad? Bueno, yo creo que vamos hacia un futuro inmediato en el que se va a producir un cambio evidente. Nosotros, cuando el Ministerio de Justicia decía a partir del 1 de enero del 2016 ya no habrá papel en los juzgados, exactamente primero no quería decir eso. Porque el papel cero se conseguirá cuando exista un expediente digital. Y a lo que se refería el Ministerio es a la presentación telemática de escritos y documentos por las partes a los juzgados y de la notificación telemática de resoluciones judiciales de los juzgados a las partes. Nosotros, debo decir, que en Castilla y León la notificación telemática de resoluciones ya la venimos haciendo en todos los partidos judiciales desde el año 2009. Por lo tanto, hemos sido pioneros en esta materia. Y la presentación telemática de escritos que ha empezado el 1 de enero en la mayor parte del territorio nacional se viene haciendo en los juzgados y tribunales de Castilla y León desde hace un año y medio. Por lo tanto, yo creo que llevamos gran parte del trabajo hecho. El resto, pues la firma electrónica, la digitalización plena de los expedientes, el Ministerio quiere que sea realidad al menos en algunos partidos judiciales de Castilla y León, que vuelve a ser junto con Cuenca y alguna ciudad aislada del territorio, experiencia piloto. Eso le gusta, lo de las experiencias pilotos. A mí me encanta. Yo creo que hay que tener la audacia suficiente para ser los primeros. O sea que a mí todas las oportunidades que se me han brindado, hay veces que salen mal, pero el que no se arriesga no gana. Pero la ley de planta no acabó inicialmente... Bueno, es que en esa no ha habido ninguna experiencia. Hubo un borrador por parte del último Ministerio Socialista que asumió el ministro Ruiz Gallardón y quedó en agua de borrajas. En la ley de planta y demarcación, yo creo que hay que darle una vuelta a la demarcación judicial. Estamos operando con una demarcación del siglo XIX, con un diseño judicial del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI, con lo cual yo creo que un examen en profundidad deberíamos de hacer. Y yo creo que la digitalización y la nueva oficina judicial, que es un instrumento con el que ya contamos en Burgos y en León, con los defectos que ha tenido y que hemos padecido, pero es un sistema que ha supuesto una revolución en relación con el diseño tradicional del juzgado, juez, secretario, oficiales, auxiliares y agentes. Es una manera de organización diferente. Con sus defectos hay que corregirlos, pero creo que hay que ir a un diseño diferente. Esas dos patas del banco deben de completarse con grandes tribunales distancia, con grandes tribunales colegiados en todas las provincias. Lo cual no quiere decir que haya que suprimir los partidos judiciales. Que nadie me entienda mal, porque yo ya sé que los alcaldes ponen el grito en el cielo cuando oyen que van a desaparecer los partidos judiciales. Eso no quiere decir que desaparezcan ni los partidos judiciales ni los edificios judiciales que ya existen, magníficos, por cierto, en muchos puntos de nuestra provincia. En salas de los infantes y en Briviesca, donde se han hecho modernos y donde además son bonitos y eficaces. Se van a seguir utilizando. El ciudadano va a seguir yendo a ellos. Se trata de una nueva organización en el reparto de asuntos para que cuando se ponga malo el juez de Briviesca o haya una baja por enfermedad en los juzgados de salas, el ciudadano de Briviesca y de salas no padezca unos retrasos enormes. Bien, menos mal que ha quedado claro para los de Briviesca y los de salas. Eso espero. Porque seguro que estarán llamándole a la puerta a los alcaldes que han cambiado de los dos sitios para pedirle que no se vayan de allí. Cuando vea movimiento... Es curioso, yo he visto los juzgados, los edificios judiciales de Briviesca y de salas cayéndose materialmente antes de construir el Ministerio de Justicia estos dos edificios judiciales modernos. Nunca jamás oía ningún alcalde de Briviesca y de salas el reclamar por el edificio judicial ni en poner su granito de arena al servicio de la justicia en el partido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora han cambiado de partido, con lo cual tendremos otras perspectivas. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado rápido. Yo que iba a hablar de que el TSJ no se va a mover de Burgos y que iba a hablar de estas cosas, pues nada, se nos ha pasado el tiempo. El TSJ está donde tiene que estar. Efectivamente. En una sede magnífica que es la envidia de todo el país. Incluso de Valencia, que tiene esa ciudad de la justicia. Pero tiene una ciudad de la justicia magnífica, pero el TSJ está en el palacio histórico tradicional de siempre y yo creo que le falta la reforma que hemos hecho en Castilla y León. Pues muchas gracias por estar aquí. Le deseo todo lo mejor. También al Madrid, indirectamente, porque a nosotros nos toca ganar al Barça y si nosotros ganamos al Barça, el Sporting se salva igual y beneficien directamente al Madrid. ¡A la Leti! Ojalá esas premoniciones sean ciertas. Y nada, y que siga disfrutando, digo, de esta ciudad de Burgos por lo menos otros cinco años. Que es la mía y en la que estoy absolutamente a gusto y feliz. Pues también muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!